Hemos hablado sobre el nombre de la ciudad de Mérida, hemos dicho que originalmente se llamó Carolina, digamos esta zona, hemos dicho que Mérida viene de Mérida Augusta, de España, que se movió en Mérida también, en Venezuela, en Filipinas, en Mérida quien sabe donde más, ahí la muestra, pero resulta que en un documento nos encontramos con un detalle muy particular, involucra a don Abelino Montes Linaje, que fue uno de los hombres más ricos de México a principios del siglo XX y uno de los hombres más ricos de América Latina quizá, quizá, a principios del siglo XX. Digamos que la fortuna, como siempre sucede, debe medirse por parejas, porque hay señoras que tienen una dote espectacular, entonces hay que considerarlas. Este es el caso de don Abelino, que se casó con doña María Molina Figueroa, que era hija de don Olegare Molina Solís, que fue gobernador de Yucatán, constructor de Faro Cardenas, primer director del Instituto Literario, antecedente de la Universidad de Yucatán y muchas cosas más. Él tuvo varios hijos, tuvo a Olegario, a Alberto, a Obdulia, a Fernando, que se sabe un poco, a Josefina, que fue de la casa, que está aquí en Montejo, y a Belín, pero tuvo una hija, María del Carmen, que padeció en aniso. Yo la conocí, ya estaba muy grande cuando yo la conocí, había nacido a principios del siglo, y yo la conocí como los años 70. Andaba en un automóvil muy grande, al otro, me parece, si no me equivoco, con un galáxido. Recuerdo aquella época, azul, muy grande, vivía en la avenida Corión, era una señora, una señorita, nunca se casó, pero era muy alegre, generosa, y algunas otras, bueno, después me he enterado las cosas de ella, pero eso fue muy, muy comprensible. El caso es que cuando esta niña, que sufrió mucho, por cierto, desde luego, por su condición, y porque al principio fue vista por su padre, no por su madre, desde luego, pero por su padre como un castigo divino. Así se veía a estas personas, que tenían enfermedades, lo cual me parece ser una cosa horrible, espantosa. Bueno, pero es la niña que había nacido en julio de 1902, una calmita, imagínate, yo la habré conocido en el 73, digamos, a ver, porque no, a un primo niño, y a mí nos hacía la botada, a veces, al colegio. Aquí hay por el ex, desde la Colón. Respetuoso al medio ambiente. Rendimiento garantizado. Con un alto atractivo estético. Alta resistencia y trabajabilidad. Adaptándonos a tu presupuesto. Garantía por más de un año. Selma Puertas. Sistema abatibles y corredizas. Sistema arsenente. Sellos de andena a la medida que requieran. Realizamos casetas de vigilancia. Colchonetas. Cortinas hawaianas. Oficinas. Puertas para andenes. Cámaras frías. Proyectos 100% personalizados. Exportación en cualquier parte del mundo. Somos pioneros en instalación y elaboración. Selma Panel igual a calidad. Fue bautizada el 3 de agosto de este año en la Catedral de San Edelfonso, de manos del decano Celestino Álvarez Galán, siendo su padre Don Enrique Muñoz Aristegui, que fue gobernador. Sucedió a don Don Enrique Muñoz, es el antepasado directo de los monos muñoz precisamente. La participación, por eso no había fiesta, se participaba días después, que se había casado uno, que se había bautizado. Dice que el suceso, el bautizo ocurrió en San Bernabé de Mérida. Esto no es extraño y al mismo tiempo, sí, no es extraño. Campeche se llamó durante muchísimo tiempo San Francisco de Campeche. Y tenemos a Cristóbal de las Casas, tenemos a Luis Potosí, pero aquí no sería raro, ¿no?, que la ciudad se hubiera llamado X de Mérida, ¿no? Pero, ¿por qué Bernabé? Si tenemos a San Edelfonso, que fue primero. Bueno, sabemos que Bernabé es el patrono, porque ese fue el día de San Bernabé, que se le ganó la batalla al último líder rebelde maya, Náxico, bueno, imagínense ustedes. Y, bueno, fue patrono de la ciudad por eso, como lo había sido salir del fondo del Toledo, porque fue el día en que se unió Xiu, y también como lo de la Estación del Rosario, porque es la patrona de todas las batallas de la cristiandad. De manera tal, de que al menos desde el punto de vista religioso, que era muy importante la provincia, yo no sé si esto sea, porque no se menciona a San Bernabé, tanto como a San Edelfonso, y a San José de Rosario. Ni se menciona tanto a los santos patronos, porque fueron armas contra los indígenas. Pero el caso es que en alguna época, al menos a principios del siglo XX, y quizá no solo, fíjense ustedes, fíjense ustedes, los de Enrique Muñoz Ariste que era supuestamente liberal, no era un gobernador, era un conservador, como le fue don General Cantón, era liberal, el gobernario era liberal. Entonces, posiblemente, en alguna época, sí tuvo ese nombre, San Bernabé de Mérida. No solo para fines religiosos. Sería sumamente interesante, me acercan, se me dé un poco de tiempo, checar si como provincia religiosa somos media de San Bernabé, San Bernabé de Mérida. Y entonces, sí, ya sería solo para asuntos religiosos. Pero por lo que pronto, este documento fue revelador. Si esta cápsula la le gustó, suscríbase a este canal. Y si no, díganlo que les parezca. Ve a la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!